Música En primero le doy gracias a Dios a las personas que siempre están apoyándonos en esta situación que estoy pasando con estas niñas, esta niña de 5 años se empezó a enfermar el 24 de marzo fue ingresada al hospital de Cuilapa, entonces la llevé con el problema de que a las lombrices le comieron un metro de intestino y fue el problema de que a ella le tuvieron que hacer esta operación de ambos lados, que ella usa bolsas de colostomía me dijeron los médicos que por 6 meses ella va a estar ocupando, entonces lo que yo necesito es apoyo primero tocándoles el corazón a la gente, verdad, para que me puedan apoyar en estarle comprando bolsas alimentos para ella, yo soy madre soltera, tengo mis dos hijos y como se dan cuenta, verdad, este uno que es madre soltera le cuesta bastante, no puedo decir que me voy a trabajar porque tengo que estar siempre drenando a esta niña y estarla viendo a las dos, entonces es un cargo grande que yo tengo para que ellas puedan tener lo necesario para ella y por eso le pido a ustedes que tocarle su corazón que si me puedan apoyar en dar alimentos, a esta niña me dijeron que necesita leche pediachur pero por bajo de recursos yo no tengo como estarle comprando, a ella le doy hincaparina, sus pañales tengo que estarles comprando calzado, ropa y tal vez se dan cuenta, verdad, que uno sin escaso de recursos lo que la gente le pueda estar apoyando a uno y les pido con todo mi corazón que me apoyen ahorita el 9 de octubre tengo el ingreso con ella que sobre el problema de la colostomía le van a hacer la operación y espero en Dios de que si sea la operación porque créanme de que me ha costado bastante, estarle comprando bolsas, las bolsas se me van 4 bolsas al día, entonces cada una me vale 38 y la otra 35 porque son bolsas que tienen membrana, le estaba comprando anteriormente una de 10 quetzales pero esa no me sirvió porque le estaba quemando la parte irritada que ella tenía la colostomía entonces ahorita como Dios me ha apoyado, me ha bendecido y mi familia que me ha estado ayudando yo le he estado comprando, mi mamá también ha gastado bastante entonces necesito de su apoyo para que nos puedan apoyar en estarle comprando lo necesario a ella yo les pido alimentos para ella, lo que es lo necesario, frijol, azúcar, hincaparina, leche para la niña y sus pañales, yo les agradezco muchísimo y que Dios los bendiga yo vivo en Aldea La Libertad, Tazisco Santa Rosa en frente de Tienda Mari hoy estoy viviendo, entonces les voy a dar mi número de teléfono que es 36 31 45 37 ese es mi número de teléfono personal para las personas que me puedan apoyar entonces yo les agradezco con todo mi corazón y mi familia también muy pronto voy a estar abriendo mi número de cuenta porque ahorita por el momento no tengo cuenta abierta entonces por las personas que me quieran apoyar, ayudar, yo les estaré enviando mi número de cuenta siempre para recibir el apoyo de usted, yo les agradezco muchísimo, que Dios los bendiga gracias